Marisena Saco la plumita para que sepa mejor Entre el humo yo me viento, ya me siento en el avión Lentes oscuros, es marihuana seguro En mi troca silbrado, me verán pasear a gusto La rolo y la prendo, con los amigos del comienzo Con los ojos rojos tumbados, así es como me la navego Humo tranquilizante, que relaja mi cerebro Soy marihuana Me gusta andar elevado Esa plantita verde Que corre por mi sistema Me hace soltar la risita Es señal que haga las estrellas Saco otro y la quemamos Pa' que no cabe el efecto Y le fumo, y le fumo Ya no sé lo que hablo Soy marihuana Me gusta andar elevado Tuve un poco chino Y le fumo C